Les voy a contar tres secretos que muy pocas personas saben sobre mí. ¡En el Happy Show 3, 2, 1! Todas mis mañanas son iguales. Siempre amanezco con un mañanero. Despierto muerto de hambre y lo primero que hago es mi licuado de papá Antonio. Le pongo avena, proteína, almendra, plátano, fresa, licuadora y listo. Me lo empaco. ¡Buenos días! Ay, a veces me tomo un vasito de agua caliente con tantito bicarbonato. Ustedes saben que tengo algunos tatuajes. Uno es un recordatorio de ser felices. Dice Happiness. Por eso amo tanto subir fotos con mi Happy Food. Otro en mi muñeca. Y tengo un tercero que no se ve a menos que no tenga ropa. ¿Lo quieren ver? ¿Están listos? Les presento a mi elefante. Y ustedes se preguntarán esto qué significa y por qué un elefante. Primero porque es impresionante un elefante. Representa buena suerte, aleja envidias, es paciente, resistente. Y significa destructor de obstáculos. Es un recordatorio de ser más elefante. Ustedes me verán flaquito, pero hace algunos ayeres tenía mis muchos kilitos arriba. Hacía el kilo de cachete, la bonita papada, hasta que llegó el momento de ponerme las pilas y cuidar el cuerpo. Cambié el chip y descubrí que nuestra salud y calidad de vida depende de nuestro estilo de vida. Sí se puede, muchachos. También tenía mucho pelo, como podrán ver. Pero así está mejor, ¿no? Nos vemos la próxima.